Hola amigo navegante, toda esta historia empezó el año pasado cuando noté que había un poco de agua en el compartimento del motor. Entonces, buscando, buscando por allí, al final encontré que había un pequeño poro en el codo de escape del intercambiador. Claro, esta fuga solamente se producía cuando el barco estaba navegando, con lo cual me costó bastante encontrarla. Al desmontarlo, no solo vi que estaba hecho polvo, ya que reconozco con un poco de vergüenza que no lo había revisado nunca, sino que la parte que podría haber del intercambiador, al que va atornillado, se veía muy deteriorada en su interior. Este tipo de averías, por llamarla así, puede solucionarse más o menos, desmontándolo todo y limpiándolo, cosa que hubiera hecho si lo hubiese mantenido durante los 20 años que tiene el barco. Tengo que reconocer que no lo he mantenido como mandan los cánones, por lo que decidí sustituirlo sin más. Lo primero fue comprar uno nuevo. Pagué mil euritos por él en Nautical de Zabar y me ahorré casi 400 euros sobre lo que me pedía el distribuidor de Yanmar en Martinica. Parece ser que cada distribuidor aplica los márgenes que le convienen. A partir de ahí, el trabajo no es complicado. Eso sí, acordaros de sacar siempre unas fotos antes de empezar, para que luego sepáis dónde van las cosas. Comenzamos soltando los tornillos que unen el codo de escape al intercambiador, situado en su popa. Lo siguiente es soltar el alternador y sus correas, que sin soltar las conexiones eléctricas lo envolveremos en una bolsa de plástico para evitar que por un descuido le caiga algún tipo de líquido que podría dañarlo. También hay unas conexiones eléctricas pegadas en el costado del intercambiador que hay que retirar. Luego vamos soltando las abracaderas que aprietan los tubos y manguitos por los que circula el agua salada y el líquido refrigerante. Para evitar que este se salga, es mejor abrir la llave para el vaciado, que está en la parte de abajo de este aparato, que es para el vaciado de este líquido y que tienen todos los motores y que utilizamos normalmente para sustituir periódicamente el líquido refrigerante. El intercambiador va sujeto al bloque del motor mediante dos pernos que asoman por el costado de vabor del intercambiador y rematados por una tuerca que deberemos soltar para poder sacar el intercambiador. Esta operación costará porque hay muy poco espacio. Luego revisamos todos los tubos, manguitos y juntas que hemos soltado por si hubiese que cambiar alguna o por lo menos limpiarlas, llegando incluso a cortar algún trozo o a lijar los restos que hayan podido quedar para que luego no haya fugas de ningún tipo de líquido o de gas. Untamos con grasa de litio los bordes del bloque donde vamos a poner las nuevas juntas, ponemos en su sitio el intercambiador y ahora vemos que hay un tubo dañado por la abrazadera. No pasa nada por cortar un par de centímetros y queda como nuevo. Montamos todo lo que hemos soltado, incluyendo tubos, las conexiones eléctricas, el alternador, las correas y aprovechamos para sustituir en parte el líquido refrigerante. Arrancamos el motor, comprobamos que no hay ninguna fuga y trabajo terminado una vez más. Adiós amigo navegante, cuida tu barco, te puede salvar la vida. Saludos. ¡Gracias!